La Botifarra y el Pantumata Libro El Perro Sencillo Humilde y trabajador Bueno, supongo que la sencillez, la humildad, saber estar Y por defecto que soy muy exigente conmigo mismo El debut al salir al campo ahí en Girona, mi debut Mi mayor sueño es jugar algún día en primera división Pues bueno, yo he estudiado INEF, así que seguramente algo relacionado con el deporte Preparación física, profesor de un instituto Algo siempre relacionado con el deporte Mascherano Messi Supongo que la del Girona porque bueno, fue el año que debuté en segunda Y es donde, al lado de donde vivo y fue muy especial y muy bonito Bueno, no pisar la línea cuando entramos en el campo Y comerme un plato antes y en la media parte Afición, afición tampoco, pero sí que me gusta mucho ir a pasear con mi perra Y a ir al parque a dar una vuelta con ella Pues la montaña Me gusta mucho la calor No es mucho de mi gusto Así que prefiero la montaña, los Pirineos Y cuando tengo tiempo libre, pues ir ahí arriba a desconectar En una isla desierta me daría comida Y sobre todo los amigos Que con ellos seguro que todo es mucho más fácil De Aracete me quedo con, bueno, con el club ese que es histórico y es muy grande Y también con, que es como un pueblo que se vive muy bien y estás muy tranquilo Y también con, que es como un pueblo que se vive muy bien y estás muy grande